Hola amigas y amigos, bienvenidos a Enric on the Blue, yo soy Blue, vamos a hacer una partida rápida en Ice and World y quiero elegir a Genji. Seguimos un poco con la práctica que tenemos estos días para ir perfeccionando un poco este personaje tan letal y que pues tengo poco con él, así que he tenido bastantes prácticas últimamente y se nota bastante la mejora que tengo, ya sé más o menos cuándo aplicar un poco los dashes y la puntería pues ya tengo un poquito más de aciertos, vamos a decir. Vamos aquí en este punto, este punto es medio, este mapa tiene un punto, vamos a hacerla, ninguna, no vamos a hacer ninguna, es un poco difícil salir del primer punto, depende de qué tan, suelen tener siempre, casi siempre hay una orisa y lo más probable es que hasta, si no un Reinhardt, vamos a ver, empezamos. Mostracer, esa es una buena ventaja y no se quiera por si estuvieran disparando, no, bien eh, esta orisa, para variar siempre y es lógico, siempre habré que romper estas defensas a como de lugar, bien, bien, rompieron rápido el muro, el escudo, así lo mato, así lo mato, así lo mato, 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 bien, maté a orisa, perfecto en la cabezota, eso nos va a dar muchísima ventaja, vamos, mi equipo lo está haciendo genial, eso de matar a orisa, a ver si podemos, y si pudiéramos, aquí están todos, ay, puedo, voy a, sí, muy bien, perfecto, ya maté a otro healer, eh, bueno, a un healer, a ver si puedo matar a, si pudiera matar a este, no, se la, se la devolví, que buena, a ver si podemos matar aquí a Junk, ah, y otra vez a orisa, que no ha ganado, perfecto, muy bien, y ahora, ah, bueno, está bien, está bien, eh, estaba difícil, aguantar tanto, pero, gracias a la cama de orisa, quité los escudos, y a Moira, muy bien, equipo, y a Moira, pues, obviamente, la, el daño, y el healing que hace, me parece muy bien, ha sido buena, bueno, están haciendo buenas partidas, como les comento, con Genji, vamos a ir por acá, y le sorprendemos por aquí, ni tan sorpresa, porque no ha estado a nadie, y estoy viendo que están en la parte de arriba, ahí tiene que estar Junk, lo estoy escuchando, ¿dónde estás, Junk, Junk, ahí estás, ya te vi, ah, saltaste, bueno, te la devolví, muy bien, ahí está, casi, no, y aquí tenemos a, a Diva, que la estoy escuchando, me está siguiendo, vamos a ver, ah, a ver, uh, reflejé, pero no, no, no le di bien, y ella, si me ha terminado de dar bien, hmm, ok, Diva, parece que va a ser mi archienemigo de la partida, vamos a ver si podemos, tengo la ulti, no sé si va, voy a intentar echársela, mi objetivo ahora es echarme otra vez al healer, estoy solo acá, eh, tiene la, Moira y Ana, voy a intentar, mi objetivo es, bueno, intentar Ana, sobre todo porque es la que está también, ahí está, como Moira, también podría estar bien, y aparte, pues ir quitando todos los escudos que podamos, ah, ya, ya, ya aparecía por ahí, ah, mataron a nuestra Zarya, vamos a ir a acompañar a nuestros amigos arriba, no, aquí viene esta, ah, qué bueno, te vas a quedar, no, pero vas a tener que huir, por lo menos ha tenido que huir Diva, porque está siendo muy molesta, ay, ya no me alcanzó para huir, está ahí en ese huequito, a ver, a ver quién hay por acá, otra vez Diva, a ver, podemos, bueno, le dimos algo, y están todos acá, vamos a utilizar, ahí está, vamos a por Ana, bien, perfecto, y bueno, me posiciona mal, me puse delante de, de Orisa, pero mi objetivo de, de matar al healer, a Ana se llevó a cabo, eso creo que va a beneficiar bastante, pero saben qué, eso es, voy a cambiar, porque necesitamos un poco de push, y siento que a Diva me la voy a echar con esta, vamos a hacer presión con, con mi preferido, muy bien, muy bien, y ahora, Ana, pono, pono, pum, pum, ahí está, qué buena, qué bien, y a esta la voy a hacer, no le di, ahí, ah, se mató solita, dónde está, por dónde fue, dónde está, no he visto que, ah, no he visto, fíjense, por algún sitio ha ido, a ver, a ver, me está siguiendo, ah, qué te pasa, venga, a ver si no nos da tiempo a curarnos, 42, no nos dio tiempo, al abajo, y pum, pam, headshot, pum, perfecto, y mientras, aquí, quitamos la trampa, mientras, mis amigos están, todavía, no, 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 no llegaron, ahí está, muérete, morirá, jo, 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 muy bien, están ahí tirando, jonk, bombardeo, ahí está la, dónde está la ulti, no, ahí está cargando, eso, muy bien, ya sacaron a soldadito, tenemos que presionar un poco, porque lo estamos haciendo muy bien, ahí están todos, lo digo con cuidado, porque ahí me pueden, eso, hacer daño, ya tengo mi ulti, a ver si puedo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, me eché a dos seguiditos, a tres, guau, vaya partidaza, están detrás de, bueno, muy bien, oigan, no me van a dar la jugada de la partida, o qué, no, no creo, lo que pasa es que están espaciados en tiempo, muy bien, muy bien, perfecto, una super decisión esto de cambiar a McCree, quién es este, este es Junk, Junk no va a aguantar, mi equipo lo está haciendo genial, y ahora vamos a ir por Oriza, ahí está, boom, 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 se quedó a nada, y Lucio se la echó, quién queda, boom, boom, ya está, genial partida, muy buena, me gustó mucho, estoy pensando, me gustó, de hecho, la combinación de Genji, y luego reaccionar, y poner mamacree, ajá, sí, y lo hizo bien Zarya, Zarya me gustó, en el final, ajá, se hizo un gran daño ahí, eh, estupendo, una gran partida, cortita, pero esa, ah, qué bonito, qué bonita, que lo hizo ahí, pero fue muy buena, me gustó muchachos, y como siempre les digo, si les gustó denle like, suscríbanse, y nos vemos en el siguiente vídeo, saludos. Chau.